En CinePlanet nos esforzamos por satisfacer plenamente a nuestros clientes. Por eso, nos preocupamos en ofrecer productos y procesos de la más alta calidad. El popcorn se procesa con un aceite especializado para frituras, Crisol Fritura Intensa. CinePlanet y Crisol Fritura Intensa nos presentan tres procedimientos que debemos de seguir para un óptimo desempeño. A continuación, el primer procedimiento. Cómo lavarse las manos Humedezca las manos con agua Aplique suficiente jabón para cubrir toda la superficie de las manos Entrelace los dedos palma con palma Enjuague con agua Use la toalla para cerrar la llave del agua Las manos limpias protegen nuestra salud Continuamos con el segundo procedimiento Almacenamiento Rotación de inventarios en almacenes El método de valorización de inventarios FIFO se basa en que aquellas mercaderías que ingresaron primero son aquellas que deben salir primero. Para ello, contamos con una cartilla amarilla o CARDEX en la cual aparecerá el nombre del producto, las fechas de ingreso y de salida y el stock inicial y final. A continuación, el tercer procedimiento, elaboración del popcorn con aceite crisol fritura intensa Mecánica de preparación Utilizamos tres productos para la elaboración del popcorn Maíz, saborizante y el aceite crisol fritura intensa Iniciamos con la apertura del balde Realizar un pequeño corte en la señal indicada Desglosar el precinto de seguridad en la orientación adecuada Continuamos con el abastecimiento de toda clase de aceite crisol fritura intensa y abastecimiento de maíz Seguimos con la programación de la productora Para la preparación de popcorn, seguimos cuatro pasos Paso 1 Calentar la olla con aceite especializado crisol fritura intensa por un tiempo de 10 minutos Paso 2 Echar al mismo tiempo el maíz y saborizante Paso 3 Luego presionar por un segundo el botón de aceite Paso 4 Dejar que reviente la cocción de 4 a 5 minutos para luego vaciar la producción al warmer Dosificaciones para cada productora Es importante usar siempre la receta adecuada para cada máquina productora de popcorn A continuación, te damos la receta adecuada para cada una de ellas Para la máquina de 32 onzas, utilizaremos 900 gramos de maíz 30 gramos de saborizante Y 8 onzas de aceite crisol fritura intensa Para la máquina de 36 onzas, utilizaremos 1150 gramos de maíz 35 gramos de saborizante Y 10 onzas de aceite crisol fritura intensa Para la máquina de 48 onzas, utilizaremos 1360 gramos de maíz 40 gramos de saborizante Y 12 onzas de aceite crisol fritura intensa Para la máquina de 52 onzas, utilizaremos 1450 gramos de maíz 45 gramos de saborizante Y 14 onzas de aceite crisol fritura intensa Siguiendo los tres procedimientos que presenta crisol fritura intensa, garantizaremos un excelente calidad de servicio a nuestros clientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!